La Casa del Jamón, una leyenda gastronómica, tienda especializada en productos ibéricos, quesos, vinos y delicateses. Esta Navidad no deje pasar la oportunidad de probar el cochinillo y la pularda trufada asada de Cascajares, una delicia al paladar. Estamos en Marbella, en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488. Leocadio Corbacho e hijos les desea una feliz Navidad.